Monseñor Silvio Báez resultó ser mucho mejor cantante que sus amigos cercanos como el Viper, Valesca Alemán, Santiago Fajardo, entre otros. Hoy en Sin Filtro te presentamos las 5 frases más impactantes y reveladoras de Monseñor Silvio Báez en sus reuniones conspirativas. Frase número 5 ¿A quién hay que elegir? Monseñor Silvio Báez considera que los nicaragüenses no tenemos la capacidad de razonar quién puede ser nuestro presidente. Por lo tanto, es su misión decirle al pueblo quién es su elegido para optar por ese cargo. Qué democrática su forma de pensar, ¿verdad? Frase número 4 Todo depende de hasta dónde debilitemos a este hombre en las próximas semanas. Con esta frase queda claro que Monseñor Silvio Báez está en la primera línea de acción en contra de un gobierno electo por el pueblo nicaragüense, promoviendo acciones para debilitarlo. Monseñor Silvio Báez cuenta además con un grupo de sacerdotes que de buena fe auxilian a delincuentes, escondiéndolos en parroquias y conventos. Frase número 3 Los tranques fueron una invención extraordinaria. Los tranques representan para el pueblo nicaragüense torturas, asesinatos, intimidación, asaltos, violaciones y el grave deterioro de la economía nacional. Pero para el Monseñor Báez los tranques son extraordinarios. Parece que alguien vive en un universo paralelo. Frase número 2 Si la alianza existe porque nosotros ni cívico. Con esta frase Monseñor Silvio reconoce que la alianza cívica no fue una selección real de representantes del pueblo nicaragüense, sino un grupo de personas convocadas por la conferencia episcopal con un solo objetivo, generar un golpe de estado en Nicaragua. Ah, por cierto, la CEN también redactó el manual para el golpe, el cual leyeron sin ninguna vergüenza en el diálogo nacional. Frase número 1 No lo queremos llevar al paredón y fusilarlo, aunque tengamos gran deseo. Es la frase más reveladora y a la vez más aterradora de Monseñor Silvio Báez. En ella muestra su odio irracional al presidente de Nicaragua, a tal punto de guardar en su corazón el deseo fascista de llevarlo al paredón y fusilarlo. Es triste saber que alguien que supuestamente representa el amor de Dios a sus hijos, tenga esos sentimientos tan oscuros, pero además los exprese abiertamente. Es por eso que muchos nicaragüenses nos preguntamos si ya se le olvidó el evangelio y ahora su misión es ayudar a políticos fracasados a tomar el poder por la fuerza. ¿Por qué de una vez no se quita la sotana?